Por esto estuvimos hablando y nos acercamos a la doctora Fara, médica pediátrica de aquí, pediatra, perdón, de nuestra ciudad, destacada, para hablar sobre las recomendaciones que dan como médicos para que los chicos se vacunen, ¿sí?, contra el COVID, que hay muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas fake news también. Bueno, qué mejor que informarnos con una palabra autorizada, como es una doctora. La vacuna, la Sinopharm, que es la única que está autorizada para niños entre 3 y 11 años, es una vacuna que se coloca hace ya, desde comienzos de años, en China, por lo cual tienen millones de dosis colocadas y hay una cierta experiencia al respecto que está publicada en revistas científicas como la Lancet y lo que se sabe en fase 1 y fase 2 del estudio de esta vacuna es que no da efectos adversos graves y que es buena en la producción de anticuerpos. De manera que, en un primer momento, la Sociedad Argentina de Pediatría le pidió al Ministerio que les dijera o que les acercara esa información científica que ellos tenían, por la cual el ANMAT había autorizado la vacuna, y en cuanto se hizo esta reunión, la Sociedad Argentina de Pediatría decidió apoyar la vacunación anti-COVID con la vacuna Sinopharm en niños de 3 a 11 años. De modo que, científicamente, digamos, está no solo autorizada, sino recomendada la vacuna. La vacuna ya se está colocando, o sea, el primer día de vacunación se llegó a los 400.000 niños vacunados acá, en la Argentina. Así que ya tenemos también una pequeña experiencia propia. Lo que estamos viendo acá en Carlos Paz es que los chicos la toleran incluso muchísimo más que los adultos porque Sinopharm se había empezado a colocar en adultos y, bueno, algunos tenían ese síndrome gripal o fiebre, etc. Y, sin embargo, los niños no presentan prácticamente ningún síntoma por eso. Si bien el COVID es una enfermedad generalmente leve en los niños, uno se pregunta por qué vacunar entonces. Y yo diría que hay dos razones muy importantes. La primera razón es prevenirlos de las complicaciones, porque si bien es generalmente denigno el COVID, uno de cada 5.000 niños se complica. Entonces, evitando esa complicación, porque al papá que le toca tener a su niño complicado, digamos, es el 100% para uno. Y, por otro lado, lograr esa famosa inmunidad de rebaño que hace que tampoco se contagien las personas mayores, las personas que tienen riesgo, etc. Muchísimas consultas, todos los pediatras seguramente. Bueno, hay papás que están muy decididos y vacunan a sus hijos. Otros papás que están más dudosos, más reticentes y que dicen que la fase 3 no está completa. Y que, bueno, la vacuna en general es buena. Por supuesto que los efectos a largo plazo no los sabemos, ni yo ni nadie, porque no ha pasado a un largo plazo. Pero la vacuna está montada sobre el mismo soporte que, por ejemplo, se coloca con la vacuna de la hepatitis A, por decir alguna, y es una vacuna que está probada ampliamente. O sea, el virus que sinócula está muerto, no es un virus vivo, de modo que tampoco es capaz de provocar enfermedad. Así que, bueno, igualmente hay papás reticentes y dudosos, que bueno, ya se verá con el tiempo cómo van evolucionando esas decisiones. La mayoría está muy contentos de que les llegó el turno de la vacunación y se vacunan y sacan una foto después de vacunarse. Y bueno, vamos logrando esa inmunidad de rebaño que queremos para proteger a los que tienen más riesgo contrayendo el COVID. Muchas gracias a la doctora Fara por...